Es hora de noticias, su división San Diego a las 6. Feria del Caballo Español y la competencia de Caballos Bailadores. Además, la banda Ilusión. Y para más información, Feria del Caballo Español punto com. Y Razz Entertainment presenta el Palenque de la Feria de Tijuana. El viernes 25 de agosto con la banda MS. Y el sábado 26, Los Tucanes de Tijuana. El 31, la banda Adictiva. Y el primero de septiembre, nada más y nada menos que Gerardo Ortiz. El segundo de septiembre, Pepe Aguilar. Y el 16 de septiembre, la arrolladora Banda Limón. Y también en Industry Hills Expo Center, la gran Feria del Caballo Español. Con grandes artistas y con grandes caballos bailadores. Eso es todo mi reportaje del calendario de aquí en Tijuana. Y parte de Los Ángeles, Miguel Ángel Ramírez para Univisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡FIREBALL! ¡FIREBALL! ¡FIREBALL!